Hola, 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Espero que el día de hoy te encuentres muy bien, espero que el día de hoy te encuentres en perfecto estado El día de hoy, cosita preciosa, voy a hacerte un ASMR de besitos y mouth sounds De besitos y mouth sounds que yo sé que te encantó el video anterior Quiero agradecerte por todo el apoyo que he tenido en ese videíto Y también contarte que lamentablemente YouTube lo desmanetizó por el contenido de saliva que había Pero eso no me va a detener para que yo siga dándoles el contenido que a ustedes les gusta Muchas gracias a todo corazón por seguir consumiendo mi contenido Te quiero mucho, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho Así que nada, el día de hoy vamos a hacer unos mouth sounds en tu orejita muy cosquillosos Y también voy a darte besitos 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 que tanto te gusta Que tanto, que tanto, que tanto, que tanto Que tanto te gusta Y un poquito también de speed painting, speed painting, speed painting Porque no hice eso mucho En el video anterior Así que nada corazón si te gusta mi contenido ya sabes que te puedes suscribir Darle like y comentar Me ayudarías mucho con el algoritmo de YouTube Cosita preciosa, hermosa, divina Ahora sí, sin mucho bla 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 Comencemos Comencemos con el videíto Bueno corazón preciosa, el día de hoy quiero hacer mouth sounds Mouth sounds para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Muy relajante Y muy cosquilloso Solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Porque te quiero Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti, solo a ti, solo a ti Ferrocarril 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 Besitos en tu orejita Besitos En tu orejita En tu orejita, en tu orejita, en tu orejita O-R-E-J-A A tu oreja, a tu oreja, a tu oreja Te quiero mucho, corazoncito de melón Te quiero mucho, te quiero mucho Te quiero mucho, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero rascar la carita, rascar la carita Y darte un masaje suave A tu orejita Así te gusta Un masajito en tu orejita, en tu orejita, en tu orejita O tal vez quieres un masajito en tu orejita Por acá, por acá, por acá, por acá Para que te relajes Te gustan los masajes en tu orejita O no prefieres masajes en tu orejita O prefieres besitos O prefieres besitos, besitos Besitos, besitos Besitos super relajantes Corazoncito de melón Por cierto Por cierto Te quiero decir Que eres una persona muy importante para mi Y me encanta susurrarte el oído Bien cerquita Que puedas escuchar incluso Mis secretos en inaudible Te gustaría que te cuente un secreto mío en inaudible Yo estoy segura Que si te gustaría, corazón de melón Te puedo contar muchas cosas La verdad, yo te puedo contar muchas cosas Que te puedan relajar 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 Imagínate que yo me quiero comer tu carita un poquito Me quiero comer tu carita ¿Cómo sonaría mi boca comiendo tu carita, tu carita, tu carita? ¿Tú crees que te relaje? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito ¿O crees que no te va a relajar absolutamente nada? A ver, por ejemplo Quiero tu ojo, quiero tu ojo Dame este ojito de acá Por favor, dame este ojito de acá Viscoso, pero sabroso A ver, dame tu nariz Dame tu nariz, por favor Sabe solo un poquito saladita Pero no te preocupes Que no se lo voy a decir A nadie, te lo prometo Permíteme, permíteme Por acá, por acá, por acá Sabe muy rico, muy rico Muy rico, muy rico Muy rico, muy rico Muy rico, muy rico Voy a, voy a, voy a Voy a agarrar tu orejito Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Te quiero dar besitos Aprovechando que estás tan cerca Te quiero dar besitos por acá Y besitos por acá Y besitos por acá Muchos besitos por toda tu carita Porque tú te mereces muchos besitos En toda tu carita En toda tu carita Tu carita, tu carita Tu carita, tu carita, tu carita Te quiero hacer unos masajes Suavecitos, suavecitos, suavecitos Porque yo sé lo mucho Que te encantan los masajes También los masajes Por acá, por acá, por acá ¿Te gusta que te Masaje la orejita Por acá, por acá? ¿O prefieres que te la masaje Por acá? ¿O por donde prefieres Que te masaje la orejita La orejita, la orejita, la orejita? Me como tus labios Me como tus labios A ver, dame, dame, dame Que sabroso tu orejita Que sabroso Que sabroso Que sabroso Que sabroso tu orejita Que sabroso Que sabroso Los labios que sabrosos Son tan carnosos Muy carnosos Permíteme Permíteme limpiarte un poquito la oreja Con esta brochita Déjame por acá Eso es, suavemente Suavemente Por acá, por acá Limpio, limpio, limpio Muy bien Limpio, limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Limpio tu orejita, limpio tu orejita Para que escuches mejor los consejos de tus amigas Cuando digan que debes a tu ex Para que hagas caso, para que hagas caso Sacamos, 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 sacamos Sacamos, 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 sacamos Por acá, por acá, por acá, por acá Muy bien Muy bien Déjame pasarme la brochita por mi carita Y a ver como suena Suena muy relajante, relajante, relajante Relajante, relajante, relajante Relajante, 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 relajante Muy bien, corazón de melón Quiero ver que tan relajante Suena esto Que tan relajante suena esto Para ti, para ti, para una pelotita Pelotita, 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 pelotita Pelotita, esta pelotita es para ti Se escucha Se escucha lentamente Como cada pelotita Se escucha, se escucha, se escucha Como cada pelotita, pelotita, pelotita Y lo hace En un ratito te voy a hacer efecto pecera Efecto pecera Que yo sé que te encanta Que te haga efecto pecera Y esta vez vamos a usar palabras, 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 palabras Palabras, palabras Diferentes a las que suelo usar en mis anteriores videos Vamos a usar palabras diferentes Para que sientas más la relajación Y este video lo siento Diferente, diferente, diferente Renacuago 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 Venacuago Vestidor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te están gustando las palabritas? Ahora vamos a hacer uno con Rapunzel Rapunzel Colibri Me voy a pasear por tu cabeza De un lado al otro De un lado al otro Me voy a pasear por tu orejita Por tu orejita Orejita Por cierto ¿Te gusta mi pincha o mi diadema de gatito? De miau 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 Besitos por tu carita Besitos por tu carita ¿Te gusta el Scratch tambien? Un poquito de Scratch Un poquito de Scratch Un poquito de Scratch Rasgo 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 Te pica la orejita Aquí Aquí te pica Te rasgo Te rasgo Te rasgo Ahora te pica el otro lado No te preocupes Te rasgo la orejita Si te pica Te la rasgo Te la rasgo Te la rasgo Vamos a usar otra palabra Rayo de luz 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 Interfaz 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 Para ti Para ti Para ti Con mucho swing Con mucho swing Te quiero mucho Corazoncito Te cuento que de ratos Mi estomago está que suena Porque tengo hambre Tú sabes que yo suelo grabar en las madrugadas Y de la nada Me viene un hambre Y yo estoy como aquí tratando De mantenerme Distraída para no pensar en comida Y que mi estomago no suene Pero me disculpen si por ahí suena algo O se traspasa algo Que a veces no puedo notarlo Cuando lo edito o mi editor tampoco Así que discúlpame Discúlpame, discúlpame Si por ahí suena Es mi estomago Estomago, estomago Tratando de saludar Y de hacer huelga Porque tiene mucha hambre De hacer huelga Porque tiene hambre Perdóname Te prometo darte una extra de relajación Te prometo Te prometo darte una extra de relajación Para ti 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 Primero Primero poner un poquito de hidratante En tu carita Un poquito de hidratante Ya sabes que hidratar la carita Es muy bueno Porque va a ayudar A que el maquillaje Dure más Y que Esa preparación extra A que el acabado Sea mucho más bonito En tu piel Un poquito por el nariz Por el nariz Por el nariz Por el mentón Por el mentón Por el mentón Ahora 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 Tengo un poquito De labial Te voy a poner Un poquito De labial Está bien A ver Abre la boquita Un poquito más Haz así Perfecto 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 Ahora te voy a echar Un correcto En tus ojeras Por acá Solo difumino 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 Ahora también Voy a difuminar Un poquito Por acá Difumino 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 Ahora te voy a contar Un secreto Te voy a contar Un secreto Muy importante Pero que nadie puede saber Que este secreto Solamente es para ti Para ti Para ti Para ti Lo que pasa Lo que pasa Es que El día de ayer Yo salí A caminar Un poquito Porque me gusta Caminar Y ver Un secreto Obviamente Yo estoy Como que Un poquito cansada Porque había Antes para todo Super temprano De haber grabado Tanto Y dos 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 Yo sé con quién me metí, pero usted no sabe con quién se metió Se metió con Ania, se me arre... Ah, no, mentira, eso no le dije Pero yo estaba muy, muy, muy cómoda Le decía, señora, ¿cómo puedo hacer? Y la señora me dijo al final que está bien Que me disculpaba porque era muy chica Y yo dije, señora, pero yo tengo ya casi 24 años Y la señora, eres muy chica La cosa es que la señora al final Me disculpó por haber pisado algo que ella estaba pintando en el piso Pero la verdad yo no me di cuenta y sí lo iba a solucionar Pero la señora se ha puesto muy prepotente Todo terminó bien Todo terminó bien Todo terminó bien Besito, besito, besito Besito para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti también, besito, para ti, para ti Bueno, corazón, eso fue todo por el día de hoy De todo corazón Ah, rimó Espero que te haya gustado mucho Dime que otro tipo de roleplays te gustaría ver con el tridio Y yo feliz y encantada de traértelo De traértelo y que te pueda relajar y dormir Así que nada, corazón, te mando un fuerte abrazo y un beso del oso Coméntame cualquier cosita que desees con el tridio Y también te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal Es totalmente gratis Y créeme que me ayudarías mucho A traer más contenido que a ti te gusta Mirar y a mí me gusta hacer Te quiero mucho corazón Te quiero mucho de aquí hasta el infinito Y más allá No te olvides de poner a cargar tu celular Si tienes baja batería Y de tomar mucha agua siempre es bueno hidratarse Hidratarse, hidratarse, hidratarse Te quiero mucho corazón Y tú y yo nos vemos en un próximo 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 videíto Adiós, adiós, adiós Ahí es, ahí es, ahí es Adiós Adiós